¡Hola, hola! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Soy Salma Simon y nos volvemos a encontrar en un episodio más del podcast Hablarte. Hoy seguiremos conversando sobre danza, pero iremos más a fondo en el drama del ballet. Hay algo muy particular que me gusta mucho, y es que en las obras de ballet clásico de repertorio se narra un cuento, se narra una historia, la gran mayoría de ellas son románticas, así como hablamos de lago en episodios pasados, pero muchas de esas historias, aparte de que no tienen un final feliz, terminan de forma realmente trágica y penosa. Hoy les traigo dos historias de amor, que son unos clásicos de clásicos, el ballet Giselle y el ballet La Valladera. Primero empezamos con Giselle, que es un ballet muy antiguo. Es más, fue uno de los primeros ballets que se creó, con la música de Adolf Adams y la coreografía de Jules Perrot y Jan Coralie. Así que sin más introducciones, vamos a adentrarnos en esta historia. Giselle es una chica de campo, recontra sobreprotegida por su madre porque ella tenía ciertos problemas de salud en el corazón, pero como toda historia romántica, la chica era bella, preciosa y le gustaba a muchos muchachos. Sobre todo a uno que se llama Albrecht, quien no era campesino, sino de clase noble, pero como le gustaba tanto Giselle y ella, bueno, era muy inocente, él se vestía como campesino haciéndose pasar por uno para poder coquetear y estar cerca de ella. Nuestra Giselle, toda ingenua se la cree, y aquí vamos a hacer una pausa, porque no es que yo quisiera defender a Albrecht, sino que él sí estaba realmente enamorado de ella, sus sentimientos eran honestos. Lo que no era honesto era la forma en la que él se presentaba, pero sí la amaba. Así que retomamos la historia. Y encontramos que hay otro muchacho, que tiene las mismas intenciones con Giselle, que se llama Hilarion, quien sí era campesino, pero a Giselle, bueno, no le llamaba la atención. Hilarion descubre que Albrecht no es quien dice ser, sino que es un duque, y le advierte a Giselle. Ella no le cree, y cree que le está mintiendo, que está celoso, y justo en ese momento llega Albrecht y le silencia la boca declarándole su amor públicamente a Giselle. Llega la fiesta de la vendimia, que es cuando se cosecha las uvas y se fabrica el vino, y Giselle es coronada como la reina de esta cosecha, por lo que tiene que bailar y su madre se lo permite, y también baila Albrecht con ella, en frente de toda la aldea. Pero aquí viene el problema, que los padres de Albrecht lo habían comprometido en matrimonio con Beatilde, que también es de sangre noble, y cuando ese grupo social llega a la fiesta de la vendimia, Giselle se encuentra cara a cara con Beatilde, quien se presenta como la futura esposa del duque Albrecht. Giselle está confundida, no comprende quién es el duque Albrecht, hasta que lo señalan. Y bueno, ouch. Giselle arma la real escena dramática, ahí en frente de todos. Se vuelve completamente loca, y está confundida porque siente que Hull jugaron con sus sentimientos y con su corazón. Ella magnifica tanto ese dolor que le da un paro cardíaco y muere, dejando a todo el pueblo en shock. Albrecht está muy avergonzado y con toda esa carga de culpa va por la noche a la tumba de Giselle a pedirle perdón. Pero él no tenía idea que por las noches en el cementerio empiezan a salir las Willys. ¿Y qué son las Willys? Las Willys son espíritus como fantasmas de mujeres que mueren antes de casarse y se quedan penando y atormentando a los hombres que pasan por ahí. Mirta, la reina de las Willys, que bueno, por ser la reina supongo que le hicieron el peor de los engaños, le da la bienvenida a Giselle, bueno, al alma de Giselle. En ese momento justo llega Albrecht y el séquito de Willys empieza a atormentarlo. Giselle, que sigue enamorada de él después de todo lo que pasó, no soporta verlo así y ofrece su alma a cambio de la paz de su ex. Cosa rara, pero es ballet y en el ballet a veces pasan cosas raras. Mirta se sorprende, al principio lo niega, pero Giselle la convence y acepta el cambio. En ese momento el alma de Giselle se desvanece en la tumba y Albrecht queda libre de cualquier tormento. Esta, queridos oyentes, es la historia del ballet Giselle, una de las obras más antiguas del repertorio de 1841. Ahora vamos a dejar la vida del campo y nos teletransportamos a la India para nuestra siguiente relación tóxica e historia de amor trágico. El ballet La Valladera es sin duda alguna uno de mis favoritos, en realidad, porque tiene tanta riqueza musical de la composición de Ludwig Minkus, la coreografía originales de Marius Petipa y sobre todo me encanta la capacidad interpretativa de los bailarines. Y eso es lo que hace de esta obra una verdadera joya de repertorio clásico. Así que bien, cuenta la historia que las valladeras eran bailarinas del templo, mujeres hermosas, así como monjas, pero que su principal función era bailar en las celebraciones religiosas o celebraciones de la nobleza. Entre ellas está Nikiya. Ella es especial porque el brahman, que sería como el sumo sacerdote en esta categoría, le tiene un afecto especial. A pesar de que le lleva muchos años, está enamorado de ella, pero a Nikiya no le corresponde porque ella está templada de Solor, quien es el hijo del rajá, que vendría a ser como el sultán. Ellos dos están enamorados y mantienen una relación sentimental a escondidas del mundo. Pasa que en una de estas visitas, de Solor al templo, el brahman los ve y no le gusta nada, obviamente. Pero en lugar de votarlo, empieza a idear un plan un poco más cruel. Solamente aguarda el momento para ponerlo en práctica. Ya se sabía que Solor estaba comprometido en matrimonio con Gamsati. Ni siquiera se conocían, pero era un matrimonio arreglado. Y sí o sí tenía que cumplirse. Aquí, bueno, Solor era uno de esos muchachos muy coquetos, que no se les escapa nada. Y cuando por fin ve a Gamsati, y Gamsati pues es una mujer muy hermosa, así imaginemos todas las cualidades que podía tener una mujer a la que jamás podríamos decirle que no. Así, así es Gamsati. Solor le gusta y acepta casarse con ella. Nikiya se entera de esto, y va al palacio a hacer problemas, y se encuentra con Gamsati. Acá ellas dos se pelean. Así, imaginemos una de esas peleas de chicas furiosas, con cachetadas, con jaladas de cabello. Así fue esa pelea. Terminan separándolas y echando a Nikiya del palacio. Pero Gamsati, que bueno, sabe que Nikiya no es rival para ella, pero teme aún por su futuro nupcial, conversa con el brahman y le pide que Nikiya baile en su boda. Y no solo eso, sino que ellos dos planearon poner una serpiente venenosa en su canasta para que la muerda y la envenene mientras baila. Así el brahman le daría un antídoto y Nikiya por fin estaría con él. El día de la boda, Nikiya es obligada a bailar para la feliz pareja. ¿Ustedes imaginan eso? Que te obliguen a bailar para la boda de tu ex. Debe sentirse horrible, sobre todo si aún no lo ha superado. Entonces ella baila, así, con el corazón en la mano, muy sentimental, y se cumple el plan de Gamsati y el brahman. La serpiente de la canasta la muerde y Nikiya queda envenenada. El brahman se acerca con el antídoto, pero ella al ver a Solor con Gamsati prefiere morir antes de vivir con eso, y muere en plena boda. Intenso, ¿verdad? Solor, al ver toda esta escena de drama, se siente culpable y encuentra en el opio la solución, entre comillas. Y empieza a fumar y fumar y fumar, tanto así que tiene una aparición de Nikiya como espectro. Pero no solo una, sino muchas, muchísimas Nikiyas que lo seguían como sombras en su sueño. Eso también es un poco creepy porque imagínense que la sombra de su ex los persigue en la conciencia. Es un poco, un poco bastante espeluznante. Solor baila con esta sombra de Nikiya por última vez en esta visión, y ella desaparece, dejándolo solo con su recuerdo. Así de trágico termina este hermoso ballet. Y bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio, lleno de tragedias amorosas, pero descuiden, en los siguientes episodios les traeré nuevas historias para seguir explorando y conociendo mucho más sobre el repertorio clásico. También quiero comentarles que el Ballet Nacional del Perú estará presentándose en el Gran Teatro, con sueños de una noche de verano y coreógrafos. Una obra clásica de Shakespeare llevada al ballet y coreografías inéditas de bailarinas y maestras a nivel nacional. Las fechas son del 22 al 25 de junio y las entradas ya están a la venta por join us o en la boletería del Gran Teatro. Es un espectáculo que les recomiendo a ojos cerrados. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Dime que día es ilimited sin decirme que día es ilimited. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. UCIL. Sin límites.